Amor de nosotros, que jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entiende, nunca nos dejaremos Y si debemos En un momento de eso, como le llamo a lo más duro Y en un momento de eso, que abrazo nuestro amor al futuro Y en un momento de eso, nada voy a tener en el tiempo Y en un momento de eso, nada voy a tener en el tiempo Y volar, volar tan lejos Con el camino, con el suyo, con el cemento Volar, volar sin miedo Como a lo más diferente, tan tan crezco el viento Y vivir, vivir, vivir lo mejor Y amar, volar, volar sin aliento Y soñar, 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 soñar Con el mundo, sin lamento Y volar, volar y sigo